Hola, bienvenidos a nuestro canal de FastLab. En esta ocasión vamos a revisar una de las bicicletas de gran fondo de nuestra marca conocida, Bormann, una marca netamente inglesa hecha en Inglaterra. Digo esto porque hay muchas marcas, por ejemplo Trek que es americana, que son marcas americanas o son de repente de otro país, pero no son producidas exactamente en ese país. ¿Y por qué hago hincapié en este punto? Porque muchas veces los estándares realmente se notan, pueden ser diferentes. Esta bicicleta mantiene los estándares súper buenos porque están hechos en Inglaterra, supervisados en el mismo país. Nos acercamos un poco más, esta es una bicicleta de gran fondo, conocida como el modelo SLR, un modelo netamente liviano, un modelo que se puede utilizar para carreteras, se puede utilizar en la mezcla de repente de ir en carril, no llega a ser gravel, pero realmente nos sirve para de repente irnos un poco off-road, como salir de la carretera. Un modelo 2022, horquillas de carbono, viene con los desviadores Shimano Tiagra, es una bicicleta muy buena, muy recomendable y un precio súper accesible. Nosotros podemos ver esta bicicleta con las mismas prestaciones, frenos de disco, TRP, Tektro, y de repente nos puede costar mucho más, simplemente por el hecho de que es otra marca y ya está. Pero tenemos que tener en consideración que muchos de los componentes que se usan en las bicicletas son los mismos, son Shimano, son japoneses. En esta ocasión, esta bicicleta es Shimano, los componentes. Entonces, realmente lo que varía es el diseño del cuadro del fabricante. Este cuadro es inglés. Como podemos darnos cuenta, algo que sucede mucho en Borman es que el pulido en la unión del aluminio es realmente de otro nivel. Es un pulido muy bueno, no se notan los puntos de soldadura. Esto solamente lo podemos ver en Borman, ni siquiera en Trek, ni siquiera en Specialized. Vamos a ver los puntos de la soldadura y sí, son detalles. Son detalles para que realmente la bicicleta se vea mucho mejor. Tienes una horquilla de carbono, una bicicleta ligera que pesa alrededor de 9 kilos, manillares Tiagra. Esta bicicleta la recomendamos para hacer esos tipos de salidas con los amigos, de rutas con los amigos. Si tienes alguna duda de alguna bicicleta o alguna comparación para alguna de ellas, escríbenos y te estaremos respondiendo. Muchas gracias.